Mungabay Latam, periodismo ambiental independiente. Las aves son mágicas, las aves nos muestran y nos permiten saber el estado de conservación de los hábitats. Y no solamente teniendo que ir a hacer un estudio y capturándolas y viéndolas, pero también con una conexión muy especial que tenemos con ellas, que es a través del audio. Es la voz de Diego Calderón, un biólogo de la Universidad de Antioquia, en Colombia, quien en 2004 fue secuestrado por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que hoy se dedica a pajarear al lado de los ex guerrilleros. Un viaje despertó su amor por las aves hace casi 20 años. Durante aquella expedición, su amigo Andrés Cuervo emulaba el silbido de las aves y éstas le respondían. Era una especie de conversación con las aves. En 2004, cuando apenas estaba a la mitad de su formación profesional, decidió adentrarse a la serranía del Perijá en busca de aves en una zona inexplorada desde hace más de 50 años. Eran los tiempos del conflicto guerrillero. Cuando se adentraron en el monte, los integrantes del Frente 41 de las FARC encontraron a Diego y su guía. Aunque explicaron que eran académicos, no les creyeron. Pues bien, subimos a la serranía, solamente el botánico, un guía local y yo, porque estábamos haciendo la salida inicial, la salida previa de exploración del terreno para la expedición, y tuvimos el infortunio de que al momento que nosotros subimos a la serranía, un grupo de las FARC estaba moviéndose hacia el norte y nos encontrábamos con ellos. Ellos se sintieron muy incómodos con esta presencia, pensaron que éramos militares o paramilitares al principio, y pues, mientras toda esta situación se desenredó, pues duramos 88 días en cautiverio en un secuestro por el Frente 41 de las FARC. En 2016, cuando estaba en proceso el plebiscito sobre los acuerdos de paz en su país, Diego buscaba respuestas para trascender el conflicto armado con las FARC. Ahí se le ocurrió contar lo que él mismo había vivido. El objetivo era remover las reminiscencias de aquella guerra. Pensé que mostrar mi experiencia y mi historia, desde que era estudiante de biología fui secuestrado, y ahora he tenido la oportunidad de ir a pajarear y hacer expediciones biológicas con excombatientes, pues era la mejor forma de tal vez incomodar un poco a la gente, como yo digo, incomodarlos con cariño, y sacarlos de su zona de confort, de su burbuja, y hacerlos pensar de una manera diferente el conflicto colombiano, y lo que llamaban es el post-conflicto o post-acuerdo. Entonces ahí nació mi charla pajareando con FARC y ha llegado tal vez a unas 2.500 personas. Ahora en 2019 yo creo que está cumpliendo una tarea muy bonita, que es tocar un poco a la gente y mostrarle otra forma de ver a Colombia. La firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Diego tuvo su primer acercamiento con los excombatientes. Era 2018, el gobierno acababa de lanzar una iniciativa conocida como Colombia Bio, una serie de expediciones para conocer lo más recóndito de la biodiversidad de Colombia oculta durante años por el conflicto. Tuve la fortuna de unirme a una de estas expediciones en el norte de Antioquia, en Anorí, en la cordillera central, donde fuimos un grupo de 60 personas, una combinación hermosa, de exguerrilleros, campesinos, estudiantes, investigadores, personas de todos los estratos y clases sociales y de varias zonas de Colombia. Estuvimos durante un par de semanas explorando estos bosques prístinos, encontramos nuevas especies para la ciencia, una nueva palma, varias orquídeas, un ratón, un lagarto. Y más que todo participamos del experimento social y cultural más bonito en que pudiéramos habernos imaginado estar algún día, porque era una situación que hace 5 o 10 años en Colombia era imposible pensar. Tener todas estas diferentes colombias unidas en el mismo sitio alrededor de la naturaleza. Este encuentro entre las distintas colombias fue presenciado por las aves, aves que con su canto permiten escuchar el paso del tiempo, los cambios y también la perturbación de su entorno. Tú puedes ir a un sitio, a una selva, a un bosque, y escuchar las aves, hacer un inventario de las aves que escuchas y lógicamente también de las que observas, pero solamente con las aves que tú escuchas ya puedes tener una buena idea de cuáles son los grupos que están más representados y cuáles de ellos son más sensibles a la perturbación del hábitat y a los cambios antrópicos que nosotros ejercemos en estos hábitats, como son la tala, la quema, los cultivos ilícitos, etc., etc., las actividades agrícolas. Con las aves como testigo, Diego fundó hace una década Colombia Perting, una empresa colombiana dedicada a observarlas. Guiado por su canto, ha explorado sitios recónditos como la serranía de Pirre, en el Darién, las tierras bajas y altas del Putumayo, las montañas de la serranía de Perijá y los bosques guyaneses de arenas blancas en Mitú, donde ha encontrado registros nuevos de aves, aves que para Diego son puentes. Las aves permiten que las personas se conecten con la naturaleza y tengan un acercamiento y un aprendizaje sobre los sitios donde viven, donde visitan, y pues uno solamente conserva lo que conoce y lo que entiende, entonces las aves son un puente maravilloso para entender la naturaleza. Pero acabo de ver otro pájaro nuevo, brutal, que es un cuervo huevón gigante blanco con negro, creo que se llama Pipecrow, es una cosa pero gigantesca, es bellísimo huevo. Si quieren conocer más sobre temas ambientales en América Latina, consulten www.es.mongabay.com Imer Noticias, en alianza con Mongabay Latam. Antonio Paz, editor en Colombia y Ecuador de Mongabay Latam, con la producción de Adria Aceves. Más de!? Más de感覺 Más de México Más de energía Música Música Gracias por ver el video.